¡Suscríbete al canal! Para jugar inventado, fue complicadísimo sacarse una game con esto, pero bueno, lo vamos a intentar, ya que son bastante malos los que hay, son primeros niveles, pues lo intentaremos. Creo que me voy a ir para arriba porque cuanto haya más gente no podré subir, tengo bastante munición ya. Vale, vale. Bueno, va, ahora quedan menos. Bueno, bueno, bonificación, tío. Ah, el C4 de los Gilmarkers, madre mía. Uff, uff, está cerca, está cerca. Lo malo es que no mato de la primera ráfaga. Entonces, está complicado. Lo malo es que puedo ser la primera persona del mundo en sacársela aquí, tío. Tengo que dejar que suban algunos porque si no, no puedo coger la munición. No, tío, racha de 19, 18, tío, con esta arma. Ah, qué lástima, tío. Qué puta lástima. Joder. Un buen aplauso que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.